Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, pues voy terminando unas escenas. Ay, ya pasa Sebas corriendo, corriendo. Y ya nos tenemos que ir. Ahora el camerino, ahí está Wichita. Aprovecho, buenos días. Ahí viene nuestra señora directora. ¡Hello! Y vengan, les voy a mostrar dónde es mi camerino. Acá anda. Ay, ahí está mi bebecito dormido. Y hemos llegado. ¡Hola! Hola. Él es Juan Carlos, mi coach, que me ayuda a estudiar diariamente todas las escenas. Todas. Y aquí están mis cambios nuevos de hoy. Bueno, esta ya es secuencia. Este saquito me encanta. Está padrísimo. En pijama también me toca hoy grabar. Y, pues bueno, aquí ahora vamos a ver cuántas escenas vamos a estudiar. Creo que son, ¿cuántas nos toca ahorita? Ahorita nos tocan cuatro. Cuatro. Y ensayamos, vamos a repasar. Exactamente. Y miren aquí lo que hace. Gracias.